hola soy lorenzo y esto es a tarea con linux episodio número 391 una menos en estas últimas semanas que te estaba dando tanto la paliza con todo el tema de las notas que si denold que si luego he estado probando otros servicios de integración completamente distintos como puede ser la verna o incluso montándolos con servicios como remotes storage y cosas por el estilo la verdad es que me he dejado de lado algunas noticias que realmente me resultan interesantes algunos como te diría algunos chismos regos algunos chismes que han ido apareciendo en la comunidad o en torno a todo el ecosistema linux en torno a todo el ecosistema de aplicaciones y servicios que bueno pues que están apareciendo continuamente y es que aunque parezca mentira esto es una evolución continua no te has dejado de ver una primera aplicación no has dejado de conocer que ha aparecido una nueva aplicación en el mercado posteriormente te encuentras con que hay novedades en esa aplicación y luego a las pocas semanas ha aparecido una aplicación nueva en fin que esto es un sin vivir un sin vivir de aplicaciones y de novedades y en este sentido una de las aplicaciones que realmente pues por lo menos para mí me marcó un antes y un después es una aplicación que está integrada dentro del ecosistema de linux min que se llama timeshift timeshift es como te diría o pues una forma de hacer copias de seguridad eso sí son copias de seguridad de tú de tu sistema no de tus archivos en este sentido para este tipo de aplicaciones puedes encontrar cosas parecidas como system remote en windows o time machine en macos si lo que quieres es realizar copias de seguridad en tu propio equipo pues tienes que recurrir quiero decir en tu propio equipo no más bien de tus propios servicios tienes que recurrir a de tus propios servicios de tus propios documentos de tu propia información quiero decir tienes que recurrir a herramientas que están muy pensadas en ese sentido como puede ser por ejemplo backing time tanto de timeshift como de backing time tienes artículos además te los dejo enlazados en las notas del podcast referentes a estos a estas dos herramientas que verás que son herramientas realmente sencillas de utilizar y muy potentes la cuestión y esto es precisamente por lo que te traigo a este episodio del podcast es que timeshift el desarrollador de timeshift decidió hace relativamente poco pues discontinuar el proyecto fue el agente de linux min el equipo de desarrollo de linux min los que pues se pusieron en contacto con tony george que es el desarrollador inicial de timeshift y le dijeron pues le propusieron básicamente encargarse ellos del mantenimiento y desarrollo de timeshift como sabrás timeshift forma parte y ya te lo he comentado anteriormente de las aplicaciones o las herramientas fundamentales de linux min y en este sentido bueno pues que el equipo de desarrollo de linux min haya decidido definitivamente apostar por esto pues a mí me parece una elección brutal si no conoces a tony george que es el desarrollador de timeshift decirte que tienes algunas herramientas como puede ser polo file manager o una también que es muy conocida como ucu esta de ucu la he comentado también en repetidas ocasiones en el podcast porque te permite realizar actualizaciones del kernel de linux cosa que como ya he contado en más de una ocasión no soy muy de actualizar el kernel de linux así como así quiero decir que prefiero que sea la distribución la que marque las actualizaciones si sé que en ocasiones esto pues es molesto en el sentido de que a lo mejor tienes un software o un hardware que no te funciona porque tiene algún tipo de incompatibilidad con el kernel de linux pero la otra solución la de actualizarlo tú a las bravas yo creo que casi que es peor así que nada una gran suerte que contemos con este mantenimiento de timeshift por parte de linux min por otro lado otra de las noticias que quería traerte es una aplicación que yo no conocía o por lo menos que yo no he utilizado hasta ahora que se llama warp warp es un cliente para escritorio que te permite enviar dispositivos perdona que te permite enviar archivos entre dos dispositivos distintos lo que tiene de interesante esta aplicación es que no tienes que tener como te diría yo no tienen que verse físicamente los dos dispositivos no tienes que establecer ningún tipo de comunicación entre un dispositivo de otro sino que tú simplemente lo que haces es lanzar en un dispositivo la aplicación y el archivo que quieres enviar esto te genera un código y en el otro dispositivo donde lo quieres copiar ejecutas también la misma aplicación pero con el código que has leído del primero con lo cual lo tienes resuelto de esta manera puedes enviar de un dispositivo al otro dispositivo en la información que necesitas brutal esta aplicación que está implementada en raw en rast y la puedes instalar flan fácilmente pues en ubuntu y en otras distribuciones utilizando flat pack también por supuesto está disponible en los repositorios aur vuelvo a insistir en que esta es la razón yo te diría que casi la única razón por la que actualmente esté en manjaro por la posibilidad de tener a mi disposición los repositorios aur de forma que probar una aplicación como puede ser warp o wormhole que te hablaré ahora de ella pues es terriblemente sencillo tan sencillo como ejecutar ya hay menos s mayúscula y work share files y con eso ya lo tienes instalado es que es brutal y de esta manera pues básicamente te olvidas de flat pack de snap de app image y prácticamente cualquier otra cosa lo cual no quiere decir que no esté bien tener todas las herramientas a tu disposición como verás a continuación bueno como te decía esta aplicación warp lo que es es un interfaz gráfico de lo que hay por debajo y lo que hay por debajo es otra herramienta súper interesante que se llama wormhole wormhole que supongo que será agujero de gusano bueno pues work hard es un wormhole es una aplicación que lo que te permite hacer es exactamente lo que te contaba hasta el momento es decir es la versión para terminal de la aplicación que te contado de warp esto es fantástico porque en un terminal o en un servidor que tengas instalado work hard puedes enviarte archivos desde ese servidor a tu tu navegador a tu equipo a donde tú quieras instalando también work hard quiere decir que al final tienes work hard en los dos equipos en el primer equipo lanzas la aplicación de general el código en el segundo equipo lanzan la aplicación con el código generado en la primera y recibes el archivo así de sencillo más fácil no puede ser prácticamente la siguiente de las cosas sobre las que te quería hablar y que ya he dado bastante la paliza últimamente es sobre el tema de snap recientemente he leído en varios artículos que los desarrolladores o los ingenieros de firefox estaban trabajando en mejorar los tiempos de los snap bueno en concreto del tiempo de arranque de snap de firefox esto es algo que a mí por lo menos me llama la atención tengo que decirte y esto ya lo pudiste ver en el vídeo que publiqué sobre es sobre la instalación de ubuntu que el tiempo que tarda firefox en arrancarse por lo menos en mi máquina virtual pues prácticamente no se nota nada o sea yo no veo tanta diferencia a lo mejor si unos pocos segundos la primera vez pero luego prácticamente eres es nada pero bueno sea como fuere al final yo creo que la comunidad sea por lo menos ha levantado mucho la voz y al final pues evidentemente es necesario que se tomen cartas en el asunto y se tomen cartas en el asunto porque con independencia de que te gusten por no sé qué tipo de razones más snap black pack o app image la gran ventaja de tener estas tres herramientas es que puedes tirar de cualquiera de ellas para instalar una aplicación hay aplicaciones que actualmente solamente las tienes en snap otras aplicaciones que solamente las tienes en flat pack y otras aplicaciones que solamente están en app image con lo cual tener las tres opciones pues la verdad es que por qué no verlo de esta manera es una suerte es una suerte porque lo cierto es que en su momento canonical ha hecho un trabajo importante con otras compañías trayendo sus como te diría yo sus aplicaciones las aplicaciones que no están no estaban disponibles hasta el momento en linux pues ha conseguido traérselas empaquetando las con snap que de otra manera como te digo pues no podría ser no solamente esto como bien sabes flat pack solamente funciona para el escritorio snap también te permite pues ejecutar aplicaciones en terminal con lo cual al final son todo ventajas quiero decir son todo ventajas tener pues estas tres paqueterías a tu disposición y qué es lo que están haciendo los desarrolladores o los ingenieros de firefox para intentar reducir estos tiempos bueno pues por lo que comentan al final se trata de cuatro problemas en los que han localizado por un lado está el problema de squash es squash fs el segundo es el renderizado del software el tercero es la gestión de las extensiones y el cuarto son la gestión de fuentes e iconos esto son los cuatro puntos que han encontrado y los cuatro puntos sobre los que están trabajando actualmente de manera que en las próximas semanas lo que vamos a ver es que poco a poco si tienes el snap de firefox verás cómo se va reduciendo el tiempo de arranque no es que vaya a ser una cuestión de hoy para mañana no es que mañana por la mañana te levantes veas una actualización de firefox en snap y arranque instantáneamente sino que va a ser una progresión en lo que es el tiempo de arranque de los por lo menos del snap de firefox yo espero que este trabajo que están haciendo los ingenieros de canonical o de ubuntu para mejorar el tiempo de arranque del snap de firefox luego vaya se vea repercutido en el resto de snap por lo que te acabo de decir porque hay aplicaciones que actualmente solamente las tienes en snap con lo cual es lo mejor es que todo esto se mejore y se mejore cuanto antes lo que sobre todo me llama mucho la atención es que este trabajo pues en lugar de esperar a que las masas salgan a la calle con antorchas para quemar ubuntu pues lo suyo es que lo hubieran hecho antes que antes de lanzarlo pues hubieran como te digo yo hubieran probado con detenimiento el funcionamiento y de esta manera pues no nos encontraríamos en la situación en la que nos encontramos actualmente por otro lado y también relacionado con ubuntu está el tema de que por fin paywire va a aterrizar en ubuntu yo lo cierto es que inicié mi andadura con manjar o porque como sabes he hecho la migración de ubuntu manjar o como te acabo de decir básicamente por la ventaja que me ofrece tener los repositorios aún poder instalar todas las aplicaciones desde los repositorios aún bueno pues cuando comencé yo con manjar o lo cierto es que como ejerce con pulse audio y comencé con con pulse audio porque pues al final no me terminaba de cuadrar esto de paywire porque yo que sé maniar de cada uno al final somos muy maniáticos al final nos obsesionamos con las cosas y sobre todo y yo ya lo he comentado en más de una ocasión yo soy muy tradicional soy muy tradicional y tan tradicional como que me ha costado prácticamente pues desde pues 14 años en cambiar de distribución fíjate si soy tradicional bueno pues cambiar de pulse audio a paywire también me tenía que costar la primera vez que lo probé lo cierto es que fue un poco y estoy hablando siempre de manjar o fue un poco un desengaño y fue un desengaño porque no me terminaba de funcionar no me terminaba de funcionar el audio no me salía por donde me tenía que salir aquello era un poco infernal ahora actualmente pues te tengo que decir que está funcionando perfectamente y tan perfectamente que esta ha sido una de las razones también o una de las ventajas o de las posibilidades de pasarme también a wayland como bien sabes como te he contado en episodios anteriores del podcast en estos últimos meses he hecho una migración total pasando de bspw m como entorno de escritorio como tiling window manager a su aire y para hacer esto para pasar de bspw m a su aire hacía falta cambiar de x 11 a wayland esto quizá si no hubiera sido de la mano de paywire hubiera sido bastante problemático pero bueno ahora ya está probablemente te estés preguntando bueno y por qué ubuntu también ha tardado tanto en cambiar de pulse audio a paywire lo cierto es que actualmente en la versión 2204 está instalado paywire lo que pasa que no se utiliza para el tema de audio se utiliza creo recordar que única y exclusivamente para el tema de vídeo en el caso de que tu sesión sea vía wayland y tiene todo el sentido del mundo quiero decir tiene todo el sentido del mundo que ubuntu espere o por lo menos vea cómo se desarrolla en una cómo te diría en una versión intermedia vea cómo se desarrolla el funcionamiento de paywire antes de lanzarse a darle soporte durante cinco años a algo que pues sea un fracaso recuerdo actualmente os recuerdo yo creo que fue en el 2017 cuando probé por primera vez que land aquello no funcionaba bien al final tuve que hacer la migración tuve que hacer una marcha atrás y volver a x 11 y bueno imagínate que eso que se implementó en una versión intermedia se hubiera implementado en una versión definitiva en una versión de largo soporte de una lts que hubiera sucedido pues hubiera sucedido que hubiera tenido que intentar darle soporte durante cinco años algo que bueno pues pues yo no termino de ver yo creo que el paso que han hecho es el paso adecuado es decir primero lo pones lo pruebas en una intermedia ves que efectivamente se comporta bien que todos los errores y los bugs que hay actualmente pues están básicamente solventados y una vez tienes todo eso hecho pues es el momento de en la siguiente lts que será ya la 24 04 ponerlo y ya quemas todos los barcos y exactamente igual como han hecho más o menos con weyland con weyland se han esperado a tener a implementar una lts pues hasta ahora recuerda que te acabo de decir que estábamos hablando de la 17 y hemos pasado cinco años hasta que definitivamente sean vaya se han puesto las botas y lo han implementado en una lts y supongo que de aquí en adelante irá siempre de caja porque bueno yo creo que es una solución muy buena y supongo que con paywire también harán lo mismo la cuestión es que me parece que son dos movimientos muy interesantes y no solamente me parecen dos movimientos muy interesantes me refiero tanto a weyland como a paywire son dos movimientos muy interesantes porque yo creo que y esto demuestra que hay mucho movimiento que hay mucha efervescencia en el mundillo con lo cual pues estamos en el buen camino y lo último de lo que te quería hablar es una aplicación que me encontrado que es una aplicación realmente interesante y que la verdad es no la he utilizado hasta el momento la he estado probando estaba jugueteando con ella pero es una herramienta que cumple con algunas de las características que estaba buscando y que otras aplicaciones no han sabido resolver por lo menos desde mi punto de vista se trata de escribano escribarnos una aplicación que lo que te permite es anotar otra vez ya estamos otra vez con el tema de las notas no no tranquilo tranquilo digo se trata de anotar pero en tema manuscrito es decir que puedes realizar anotaciones como si fueran a mano básicamente lo suyo es tener una tableta gráfica y con esa tableta gráfica dibujar bueno pues eso es precisamente lo que te permite escribano te permite te da una serie de herramientas para hacer todo este tipo de cosas no sé si lo conocerás pero si no lo conoces también te lo dejo en las notas del podcast una herramienta que se llama journal que lo que te permite es anotar pdf es bueno te permite dibujar y realizar anotaciones bueno pues escribano es precisamente el sustituto o el reemplazo de journal a mí journal pues como te diría tengo ahí sentimientos encontrados porque me parece una herramienta que está muy bien pero con un entorno de gráfico que la como la desdibuja un poco sin embargo escribano está bien hecha el como te diría el gusto estético la forma el funcionamiento funciona muy bien y la verdad es que yo creo que para realizar anotaciones es espectacular es espectacular pero eso sí yo te recomendaría desde luego una tableta gráfica en su momento lo cierto es que tuve una tableta gráfica y estuve trabajando con ella bueno estuve haciendo tonterías con ella porque te tengo que confesar que yo habilidades para esto del dibujo a mano alzada no es que sea excesivamente hábil que te quieres que te diga pero bueno hay gente que sí hay gente que es muy hábil y yo creo que una herramienta como esta le va a venir fantástica como te digo es una herramienta excelente tiene algunas características que yo creo que son muy interesantes la primera es las dimensiones el tamaño del como te diría del panel sobre el que dibujas del panel sobre el que realizas las anotaciones es en anchura delimitado delimitado por el ancho que tú digas es decir puede ser una 4 o una 3 pero lo que es ilimitado es en alto esto es algo que me ha gustado muchísimo porque en otras herramientas lo que me ha encontrado es que el panel sobre el que dibujas el canvas es ilimitado en todas las dimensiones claro que esto te descuadra bastante y te descuadra bastante porque primero no sabes exactamente no tienes una relación de dimensiones de lo que estás haciendo a lo mejor estás crees que estás haciendo una línea muy pequeña y la línea se ha salido completamente de tu de tu hoja de trabajo con lo cual es un poco infernal y luego por otro lado a la hora de imprimirlo pues a la hora de convertirlo en un pdf pues es realmente complejo porque como lo haces si lo que has hecho ha sido ocupar tres a cuatro en paralelo y uno y dos en la siguiente en vertical y uno un poquito más abajo pues eso es prácticamente imposible combinar sin embargo con esta solución pues lo tienes perfecto porque si estás utilizando a cuatro van a ser todos los a cuatro uno debajo de otro y además están divididos con lo cual saber los límites por arriba y por abajo por otro lado tiene cuatro fondos de pantalla completamente diferentes puedes realizar y ajustar los dibujos que estás haciendo a una rejilla de manera que si lo que quieres hacer son trazos rectos pues es fantástico porque tienes que ir de punto a punto o de nodo a nodo de una manera relativamente sencilla luego puedes seleccionar evidentemente los grosores de los pinceles y tienes distintos tipos de pinceles y además tiene una característica que también es muy interesante que son las pegatinas o stickers que lo que al final es no es más que conjuntos o subconjuntos de dibujos que hayas realizado es decir haces un pequeño dibujo a mano lo guardas y eso lo puedes utilizar posteriormente por supuesto permite el insertado de imágenes y además tiene auto guardado y además tiene auto guardado fantástico porque no te tienes ni que calentar la cabeza de programas cada cuánto tienes que guardarlo y él lo guarda y va de maravilla otra característica que era bastante interesante es la posibilidad de insertar pdf es es decir lo que haces es poner un pdf de fondo y sobre ese pdf puedes realizar anotaciones subrayar tomar notas en fin todo este tipo de cosas tan interesantes la cuestión es que no lo guarda exactamente como un pdf al efecto sino que supongo porque no lo he analizado con detalle que le añade una capa encima en fin es otra opción lo que sí que te tengo que decir es que de las pruebas que estaba haciendo las veces que he trabajado con pdf no me ha funcionado bien es decir se me ha colgado con lo cual si tienes que hacer cualquier cosa y lo tienes que hacer con pdf ten cuidadito respecto a la instalación decirte que es súper sencilla porque simplemente te tienes que descargar del repositorio de github un archivo en zip y ya está lo descomprimes y a funcionar así que nada pues eso es lo que te quería contar en este nuevo episodio del podcast un poquito de linux mini time shift work y world hall el tiempo de reducción de los snap en la que están trabajando los ingenieros de ubuntu by wire y que se viene definitivamente a ubuntu y este esta herramienta tan interesante como se escriba no así que ahí tienes material para entretenerte y poco más espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y espero que disfruten muchísimo recuerda que puedes hacer tus anotaciones bueno tus anotaciones puedes valorar en spotify puedes dar corazoncitos o no me acuerdo exactamente cómo era pero puedes hacerlo incluso también puedes poner valoraciones en itunes y yo cada vez que me llega una nueva valoración de itunes es que de verdad que es que es una cosa emocionante en fin que me despisto al final todo esto se trata de pues dar a conocer el proyecto dar a conocer atareado.es para que más gente sepa dónde puede aprender sobre todo el mundo este de linux y poco más espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast recuerda que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcast puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en feedpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre acuérdate la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con escribano mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves un saludo y Gracias por ver el video.